Hola amigos de Casa León, en esta ocasión venimos a presentarle el FOX P35. Es básicamente el FOX P15 con mejoras, es un rifle bullpup, muy liviano, preciso, silencioso, lo que le han mejorado es la culata de polímero, es cómoda, su cachetera pasa a ser más cómoda, antes era simplemente un plástico colocado acá, ahora es mucho más cómoda. El cargador en la versión P15 se insertaba por arriba, al ser la cachetera completa, el cargador ahora se ingresa o coloca lateralmente o por el costado. El side lever es muy cómodo, ha quedado muy práctico, mucho más rápido, es suave. El tubo cañón es de 42 centímetros, el largo total del rifle es de 70 centímetros, sin mira, el rifle pesa 2 kilos y medio, muy liviano. Es un rifle que por ahí no es tan potente, pero es liviano y preciso, lo compensa un poco ese lado. El seguro va colocado en el gatillo, el gatillo nos resulta un poco duro, tiene un poco de arrastre, quizás se pueda mejorar. El sistema side lever, que antes iba una palanca acá, lo han mejorado y va avanzado, lo cual nos facilita y hace mucho más rápida la recarga. La cachetera, como ya dijimos, es mucho más cómoda, pero lo que la encontramos en un punto negativo es que tenemos que poner un montaje mucho más elevado, porque al levantar la cachetera al respecto antes era más baja, nos queda incómoda la mira. Punto a favor es el Riel Picatinny, lo colocaron de 22 y Picatinny antes era de 11. Personalmente lo que le haría, para no poner anillas tan altas, es colocarle un suplemento y levantarlo un poco más. El supresor funciona correctamente, muy silencioso. El manómetro va colocado en la punta, igual que su hermano el P15. Y para acceder a la carga, hay que desplazar esta pieza, lo cual está muy bueno porque no nos ingresa mugre. La cantonera es de goma, de buen grip. El límite de carga de este rifle es de 250 bar. Es lo máximo a lo que lo podemos inflar. Siempre conviene trabajar un poco por debajo del límite máximo. Es un rifle que es regulado, tiene regulador internamente, una válvula reguladora. Acá podemos observar la válvula que le da tensión al resort del martillo. Vamos a lo que trae la caja. Nos trae la herramienta para quitar el manómetro. Nos trae el pico de carga. Foster atrás. El mismo que el del PH900. El cargador. Sigue siendo el plástico, igual que en la versión anterior. Y como ya estamos acostumbrados, el kit de origin con herramientas. La verdad que en esto un punto, un 10, la verdad que un punto muy bueno a favor. Inflado a 250 bar, el chifre nos dio 40 buenos tiros. En realidad fueron 36 buenos tiros porque fueron 4 cargadores. El cargador tiene 9 disparos de capacidad. Arrancamos en los 850 pies y terminamos en los 836 con 40 disparos. Y la presión nos quedó en 120 bar. Acá tenemos la agrupación. Fueron los 9 tiros del cargador. A una instancia de 30 metros. Con balín de 18 grain. Si le queremos sacar mejor provecho al rifle. Hay que como dicen, tunearlo un poco. Darle un poco más de la válvula reguladora. Colocarle un resorte un poquito más duro. Darle más y hacerle y trabajarlo un poco. Si lo queremos usar con mejores prestaciones. Y esperamos que les haya gustado el video. Y nos vemos la próxima.